... Estamos con Kai Vilanova, presidente del Comité Científico de la SERAM. Muchas gracias por tomar el tiempo de hablarnos un poco del Congreso. ¿Cómo se está desarrollando hasta ahora el Congreso? Bueno, la verdad es que hemos de tener la gran satisfacción de que la asistencia a día de hoy, y justamente hace pocas horas, tenemos el récord de asistencia de un Congreso nacional en España de radiología. Es decir, teníamos la asistencia máxima que habíamos tenido en el año 2008 en Sevilla, con más de 2.100 asistentes. La verdad es que hace dos años, en el último Congreso nacional, hace dos años en Bilbao, ya también tuvimos una asistencia muy importante, de más de 2.100 asistentes, pero a día de hoy podemos decir que el récord de asistencia en un Congreso nacional es en Pamplona, en este Congreso. Tenemos 2.200 congresistas hoy aquí en Pamplona, con lo cual un éxito importante para la radiología. Fenomenal. ¿Qué recomiendas tú desde tu punto de vista del Comité Científico, del programa? Bueno, la verdad, más que recomendar porque es difícil, pero uno de los aspectos yo creo que más interesantes desde un punto de vista de este programa científico, que evidentemente lo hemos realizado los radiólogos, pero en este caso dirigido a muchísimos profesionales implicados en nuestra especialidad, en la radiología. Porque hemos de pensar que en nuestra especialidad evidentemente somos médicos, somos médicos radiólogos y especialistas en técnicas de imagen, pero para ofrecer estas técnicas de imagen que nos permiten mejorar la salud de los pacientes, necesitamos otros profesionales que nos ayuden. Y estos profesionales son precisamente los que hemos convocado y los que están asistiendo a este congreso, no solo médicos, no solo radiólogos, sino que hay otros profesionales, primero también los técnicos, los técnicos que son los que realizan estas exploraciones tan útiles para los pacientes, y también tenemos los especialistas médicos, es decir, los médicos de otras especialidades, porque se benefician de nuestras exploraciones. Y luego tenemos muchos profesionales que no tienen nada que ver con la medicina, de entrada, pero que tienen que ver mucho con la tecnología. Y están muchos de estos profesionales aquí también, ingenieros, matemáticos, es decir, todos estos profesionales, informáticos sobre todo, porque estas herramientas tecnológicas son de primera utilidad para nosotros, nos facilitan muchísimo el trabajo. Con lo cual, cada uno de estos profesionales tiene áreas de interés probablemente distinto, pero lo que es evidente es que todos tenemos como máximo interés la tecnología, es lo que nos une en todos los congresistas que hoy estamos aquí en Pamplona, y que evidentemente hay distintos temas que pueden ser de máximo interés. Hoy uno de los temas de máximo interés desde un punto de vista tecnológico es lo que todos conocemos como la inteligencia artificial, es decir, herramientas que nos permiten utilizar esta tecnología para ofrecer en nuestro campo diagnósticos más eficaces con menor tiempo. Y esto es un poco el objetivo que tenemos con estas herramientas que hoy están tan en boga, de la inteligencia artificial que evidentemente sirve para muchos campos, pero en el nuestro, hoy en día es también de lo que hablamos, y es uno de los temas que se están tratando, y hay diferentes sesiones en el Congreso, y precisamente mañana tenemos una sesión general que también vamos a tratar, las conferencias que hemos debatido en la conferencia inaugural del Congreso este mediodía, las dos conferencias, hemos tenido la gran oportunidad de tener a la Presidenta de la Sociedad Norteamericana de Estados Unidos, que nos ha ofrecido la conferencia inaugural. El tema de la conferencia ha sido el futuro de los radiólogos y la inteligencia artificial, con lo cual este podría ser uno de los temas que evidentemente más se está tratando en este Congreso. Muy fuerte. ¿Y hay otros temas, otras sesiones que recomendarías a congresistas? Bueno, una de las otras sesiones y que también el radiólogo tendrá que implicarse bastante es en las impresiones en tres dimensiones de las estructuras y de los tejidos y de los órganos que detectamos la patología, que antes de operar o de intervenir a estos pacientes, el cirujano cada día le será más imprescindible que pueda observar de forma real y en tres dimensiones cuál es la patología que tiene este paciente. Y el que va a ofrecer estos modelos en tres dimensiones va a ser el radiólogo. Con lo cual el radiólogo va a tener que formarse y se tiene que estar formando y aquí es donde tenemos un punto en el Congreso para ofrecer los mecanismos para formarnos en realizar estos modelos en tres dimensiones que luego los cirujanos les permite operar con mucha más eficacia con estas técnicas que los radiólogos les podemos ofrecer. Es un tema muy puntero y que hay distintas sesiones, hay distintas proyecciones también y exposiciones porque como sabemos la exposición de la industria, es decir, las casas comerciales, hay un gran interés en ofrecer también estas impresiones en tres dimensiones como tenemos ejemplos y que los congresistas pueden visualizar y aprender también cómo se realizan. Y esto lo tenemos también como uno de los aspectos más importantes en este Congreso. En el área de pósters también. En el área de pósters también hay distintos pósters, hay muchos trabajos que se han publicado en este Congreso de distintos grupos de trabajo, de distintos hospitales en las distintas ciudades de España que ya están realizando, es decir, ya se puede ofrecer a los cirujanos estos modelos hoy en día. No hay muchos, pero por esto hay que empezar a tener estas herramientas en beneficio de nuestros pacientes. Evidentemente. Pues muchísimas gracias que hay por tu tiempo y mucho éxito para el Congreso. Encantado, muchas gracias.